Con esta nueva bolsa de prácticas y empleo, el objetivo principal que buscamos es que los alumnos encuentren un mayor número de oportunidades profesionales y se sientan mucho más acompañados en el proceso de búsqueda de las mismas. En definitiva, nuestro objetivo consiste en mejorar la calidad del servicio para el usuario, tanto empresa como alumno o antiguo alumno, que también podrá acceder a esta nueva plataforma. Aumenta la entrada de empresas y, por lo tanto, de ofertas. Ofrece mejores posibilidades de interacción entre los candidatos y las compañías. Teniendo en cuenta que nuestros alumnos van a tener acceso no solo a las oportunidades generadas de deude, sino también a las generadas por toda la comunidad laboral trabajando y universidad, el incremento va a ser significativo. Para acceder a la plataforma, el alumno deberá seguir los siguientes pasos. Deberá registrar sus datos a través de la web empleo.eud.es con su cuenta de correo alumno. Deberá ingresar su CV. Esperar a que su perfil sea validado. Aplicar a las ofertas que se ajusten a su perfil. Y ya por último, esperar a que haya suerte.